La igualdad se refiere al reconocimiento de que todos los niños y niñas, sin distinción, tenemos los mismos derechos. Muy buenas tardes tengan todos los presentes y compañeros diputados, que hoy nos acompañan en esta hermosa tarde, en este séptimo Parlamento Infantil 2017. Mi nombre es Derli Belén Beltrán Angulo, tengo 12 años de edad y estoy muy orgullosa de representar al Distrito 13. Hoy vengo a expresar un tema que me ha conmovido a tratar, la cual es titulada Igualdad entre Niños y Niñas. ¿Por qué es importante el derecho del niño a la igualdad? Todo niño tiene derecho a ser respetado y escuchado. Está claro que no todos somos iguales en cuanto a características físicas, costumbres o en la misma educación. Pero eso no nos hace ser diferentes ante las normas y las leyes. Sin embargo, tenemos el derecho a ser respetados y respetar. La igualdad de género es un concepto que establece que todas las personas son iguales en cuanto a derechos como deberes, sin tener en cuenta su género, sea hombre o sea mujer. Uno de los primeros derechos de los niños es a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. En tiempos antiguos nos preguntábamos qué son los derechos. Los derechos son un conjunto de normas que fueron creadas para defender y proteger las necesidades básicas de los niños. Como nosotros sabemos, muchos niños y niñas se encuentran en comunidades indígenas. Si se pertenece a una de ellas, debemos respetar sus lenguas, costumbres, culturas, religión, entre otras características. Aunque seamos muy diferentes en cuanto a características físicas, todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué es lo que causa la desigualdad? La desigualdad suele ser una causa de la marginación y la explotación, tanto económica como social. Ya que los niños son los que más sufren, porque se vuelven vulnerables y víctimas. ¿Qué pretende conseguir el derecho del niño a la igualdad? El derecho del niño a la igualdad pretende conseguir que todos sean tratados de la misma forma, sin importar en el país que se encuentren o del origen que sean. Existe una forma para realizar o presentar la igualdad. Es por medio del respeto y la educación. Digamos no a la desigualdad. Todos los niños y niñas tenemos derechos y deben ser respetados. Gracias.